Hola, soy Tito Pardo. Mi experiencia como piloto profesional me ha enseñado que puede ser tan peligroso conducir un vehículo particular en la calle como hacerlo en la alta competencia. Hoy les quiero hablar de algunos problemas graves que estén en nuestras manos resolver. Acompáñenme. Respetar los límites de velocidad es muy importante, pero también lo es ir a una velocidad similar a la de los demás vehículos para no convertirnos en un peligroso obstáculo y contribuir con la fluidez del tráfico. Usa el carril derecho si vas a menor velocidad que el promedio. Y usa el carril izquierdo para rebasar. No llegarás a cruzar antes de que cambie la señal. Sé inteligente y considerado con los demás. Detén tu auto antes y evita correr el riesgo de obstruir el cruce y generar tráfico. Amigo transportista, respeta las zonas para recoger pasajeros y ayuda a agilizar el tránsito. Eso no se debe hacer. Y tampoco te distraigas contestando mensaje de texto o redes sociales. Y la correcta posición de las manos es esta. Es un mensaje de Vextra Lubricants. Cuidamos de tu motor. Cuidamos de ti.